Muy buenas noches, muchas gracias por volvernos a sintonizar antes de dormir para un poco de sexo con Roberta. Este espacio donde podemos coincidir, donde podemos platicar acerca de todas esas dudas, todas esas preguntas que tú tienes respecto a la sexualidad. Y que por supuesto siempre es un placer dedicar todo este espacio, ser cómplices, aprender juntos y responder todas tus preguntas que amablemente siempre nos haces llegar. Recuerda que tenemos nuestro correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com. También búscanos en Facebook en esta página, Sexo con Roberta. Claro, también en nuestro canal en YouTube, puedes encontrarnos youtube.com diagonal robertamedina. Todos estos son espacios disponibles para ti para poder estar en comunicación y por supuesto poder saber todo aquello que te interesa platicar, que quieres que abordemos en este programa. Porque recuerda que esto está hecho para ti, para poder juntos aprender a vivir del placer. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir en este espacio una vez más, por una noche más. Y hoy en particular, la verdad es que estoy totalmente complacida y justo en este momento, mientras daba a ti la bienvenida de estar en este espacio, estoy pensando que es doble mi motivo de alegría. Porque hoy voy a compartir y tengo un súper invitado de lujo aquí en el estudio. Y fíjate que hace algunos años fue precisamente con él y con otra chica que ya también ha estado acompañándonos aquí en Sexo con Roberta, con quien inicié oficialmente los segmentos de comunicación de este espacio. Y bueno, qué padre poder volver a coincidir en este momento y ahora recibirlo aquí en el estudio. Para mí, una persona muy, muy importante durante mucho tiempo, es un súper consejero en este tema. Bueno, por supuesto que tiene mucha experiencia. Él es alguien que seguramente te ha acompañado muchas mañanas madrugadas en, bueno, no sé, ¿no? En tu cama seguramente, digo, yo creo que has estado, yo creo que has estado en la cama de muchísimas mujeres, hombres también. Y bueno, por supuesto, en el carro y en algunos otros lugares. Hoy lo tenemos aquí también para acompañarte. Y bueno, es familia para la mayor parte de Tijuana. Tijuana, no sé, creo que poco puedo decir de todas las cosas y momentos y lugares en los cuales has estado a lo largo de cada uno de los ciudadanos de aquí de Tijuana. Yo creo que eres una de las personas más queridas en la ciudad. Y bueno, él es Jessy Vázquez, locutor, productor, súper. O sea, es la creatividad encarnada. Para mí es un placer volver a coincidir hoy contigo, Jessy, muchos años después. No, hombre, caray, Roberta, oye, con la presentación dije yo, pues, ¿quién me entrara al estudio? ¿Quién es el invitado? Que no me avisaron, ¿verdad? Oye, Roberta, no, hombre, muchas gracias. Ahorita que acabas de mencionar que es verdad, me tocó con Roberta grabar tus primeros demos. Así es. Cuando estabas en las cuestiones de que querías hacer radio, querías hacer televisión. Los primeros cinco minutos, ¿te acuerdas? Sí, los primeros cinco minutos. Que tardamos como cinco horas. Despertando a la pasión. ¿Te acuerdas de los Despertando a la pasión? Sí, aquellos años ya en el, como en el siete, en el dos mil siete. Y, bueno, ahora poder volver a coincidir. Qué padre, Jessy, qué padre que estés aquí con nosotros. Hombre, al contrario. Nada más quiero hacer una aclaración. Para las personas que de repente no me ubican, trabajo en una estación de radio. Es por eso que Roberta dice que he estado con algunos hombres en la cama. Pues porque se levantan y sintonizan la radio. No vaya usted a pensar otra cosa, ¿verdad? No, no, pero me encanta la necesidad de aclararlo. O sea... Lo de las mujeres no hay problema. Sí, ya, ya me doy cuenta. Mi esposa me tiene confianza. Pues quién sabe. Uno nunca sabe. ¿Ya pasaste los cuarenta y un años, Jessy? ¿Todavía no? Mira, yo tengo experiencia de sesenta y cinco. Me veo, juzgue usted, pero la gente me dice que me veo como de cuarenta y cinco, pero tengo treinta y cuatro. Bueno, vamos a esperar a que pases los cuarenta y uno. Mítico cuarenta y un años, ¿no? A ver si después no gustas por probar otras alternativas en tu vida. Ay, caray. ¿No? ¿Ya ves qué dicen? Sí, sí pasa algo a los cuarenta y uno. Claro que no. No, es una situación que, bueno, aprovechemos para platicarles un poquito porque seguro esto lo han escuchado varias veces. Esto tiene que ver con, así, muchísimos años en los tiempos, híjole, la verdad, malamente no me acuerdo ahorita de cuál era el presidente de la República. Entonces, hacen como una redada en un lugar y se encuentran a hombres que estaban teniendo una fiesta homosexual, ¿no? Entre ellos estaba el, creo que era el sobrino o el yerno del presidente de la República. Y entonces, cuando los detienen a todos, eran cuarenta, pero siempre dijeron que había cuarenta y uno en la fiesta. Y el número cuarenta y uno era esta persona que por influencia lo habían sacado, ¿no? Entonces, lo borran, la historia lo borran. Entonces, siempre era así como, ah, tú eres el cuarenta y uno, ¿no? Insinuando que eran cuarenta y uno homosexuales, ¿sabes? Entonces, de ahí se quedó que el cuarenta y uno. O hubo otras personas que dicen que era el número de la calle, del antro. Pero, bueno, esa es como una historia y desde ahí... Es como que muchos mitos, ¿no? Ándale, ándale, desde ahí se dice que a los cuarenta y uno. Pero no, yo creo que finalmente siempre tenemos la posibilidad de explorar, tener prácticas eróticas con personas de nuestro mismo sexo. Lo que no significa que nos haga homosexuales. Digo, hay heteroflexibles, ¿no? Que de repente pueden disfrutar de eso. ¿Heteroflexibles? ¿No conocí ese concepto? ¿Qué es un heteroflexible que de repente tiene una relación ocasional con alguien de su mismo sexo, pero no se puede considerar... Homosexual. Homosexual. Así es, así es. Ándale. Es que esa parte es importante, fíjate. Eso es solamente una práctica, ¿no? O sea, lo que tú haces no te define en tu orientación. O sea, tú puedes tener prácticas con personas de tu mismo sexo por gusto, por conveniencia, por curiosidad, por participar en un trío. Y eso no significa que seas homosexual. Ser homosexual es cuando tú decides establecer una relación con una persona y que te enamoras de esa persona. O sea, es aquella vinculación afectiva que surge de quiero estar con esta persona, de tengo planes a futuro. Si me explico, es como establecer la relación. Si no, queda en una práctica erótica que, bueno, eso no te define, ¿no? Y tampoco te define a ti, aparte de haber estado en tantas camas y, bueno, también en los baños has estado. Y decir, pero bueno, finalmente hoy estás aquí en el estudio. ¿Y qué te parece si platicamos de otras personas que también han estado en la cama con otros tantos desde la fantasía? Porque sabes tú que, bueno, las figuras públicas, incluyéndote, y las figuras artísticas, por supuesto que frecuentemente forman parte de la fantasía sexual de las personas. Ah, claro, claro, y más los que son galanazos o las chicas guapas, ¿no? Así es. Las catalogadas como sexys. Fíjate que eso es una parte interesante porque ¿cuántas veces no encontramos que las personas se encuentran como sexy? Cosas diferentes y no solamente es como una forma, una postura o, no sé, un corte de cabello. Muchas veces tiene que ver con la actitud y eso es lo que nos hace que de repente podamos llegar a tener incluso fantasías sexuales con alguien. Sí, de acuerdo. Y en ese sentido, hoy vamos a platicar acerca de qué dicen las celebridades respecto a cuáles son los tips de cómo podrían sentirse mejor en la cama. Y bueno, ¿quién no ha pensado en Angelina Jolie? ¿Estás de acuerdo que es hermosa esa mujer? Sí, sobre todo la boquita, ¿no? Como que te pide beso cuando la ves. Así es, los ojos. Digo, yo la verdad no, siempre lo he dicho, yo no soy lesbiana, pero esa mujer me parece una hermosura de persona. Sabemos que también tiene como muchas situaciones altruistas y ella dice que su mejor consejo y su gusto en la sexualidad y algo que para ella le funciona muy bien es que dice que todas tendríamos que tener nuestro lado de chica mala y sacarlo a relucir al momento de las relaciones sexuales. ¿Tú qué opinas como hombre? Sí, sí, sí. No, claro, claro que es importante. Pero mira, a los hombres de repente nos gusta que ante las amistades sean como que un poquito con ese toque de abnegación. Ya sabes, sí, gordo, lo que tú digas, yo lo hago y esto y aquello, ¿no? Pero a la hora de la pasión, a la hora en que la puerta de la alcoba se cierra, sí nos gusta que salga lo malo de las chicas, ¿no? O sea, sí es eso. De repente el instinto animal. O sea, ¿es cierto esto de que nos gustan, que a los hombres les gusten que sean unas damas en la calle y unas putas en la cama? ¿Así se puede hablar en tu programa? Oye, son las 12 de la noche, ahorita podemos hacer lo que... Bueno, nada más no te desnudes, Jessy. Pero sí, claro, podemos hablar de eso. Pero es cierto, es cierto. Pues yo creo que es parte del machismo que se vive en nuestra comunidad latina, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Si tengo que decir sí o no, mi respuesta sería sí. Sí. Pero fíjate, a mí me pareció bien interesante porque entonces sí quieren que seamos unas putas en la cama, pero nada más con ellos y nada más en ese momento. Y entonces es como, compórtate bien. Sí, no, pues ni modo que con tus amigos también, ¿no? O sea, ¿no? Pero fíjate, es como, pórtate bien. Se modosita, ya sabes, cierra las piernitas, ¿no? O sea, no te quejes, no hables y todo. Y a la hora del sexo sí es, ah, sí, ahí sea agresiva, fuerte. Digo, ¿qué tan fácil es encontrar mujeres que puedan estar en esos dos lados de la moneda? Difícil. Sí, es muy difícil de repente, sobre todo en la cuestión de, es que mira, es complicado todo esto que estamos hablando porque decir que sí al querer que la mujer de repente se porte de cierta forma en cierta situación y que contigo en la intimidad sea de otra. Porque estamos hablando de manipulación, estamos hablando de machismo y, ay, no puedo decir que va conmigo ni me gustaría generalizar. Pero por otro lado, sí es como que un gusto general. Es como que algo complicado de tratarlo, ¿no? Mira, no hables de ti, háblanos de lo que tú escuchas en los bares. Ok. ¿Qué dicen los amigos? Digo, revelanos la verdad, Yesy. O sea, nosotros queremos saber qué piensan los hombres. Yo creo que la principal queja, y no voy a decir que mis amigos, sino del público en general, si no hay cómo empezar, se me va a saturar de inbox, ¿verdad? Voy a perder varias amistades. Yo creo que del público en general, la principal queja es que no reunimos los requisitos a la hora de las fantasías. A ver, ¿cómo? Número uno, yo creo que la flojera. Cuando ya tienes después de cinco años de matrimonio y que tu pareja te diga, no sé, que vayan a ver, así algo loco, ¿no? Loco y a lo mejor medio tonto, que a lo mejor pueda llegar a ser una fantasía. Que vayan a ver la película de Batman o de Iron Man, ¿no? Y que, ay, flaco, ¿no te gustaría que...? Ay, es que Iron Man. No, ¿no te gustaría así como que te comprar el trajecito y te vistieras? O sea, lo primero que haces es una cara así como de que... O sea, con esta panza, o sea, no. No. Empiezas a poner peros, entonces desde ahí ya matas la pasión. Entonces, el no querer cooperar con tu pareja por flojera, por vergüenza, o por, ay, que ya se acostumbre con lo que tenemos, o de repente pones a los hijos de pretexto, ¿no? Ay, si Juanito nos ve, ¿y qué va a decir, no? Entonces, creo que esa es la principal complicación. El hecho de que no quieras cooperar con tu pareja por cualquier factor para poder cumplir su fantasía. Y eso se va como que agudizando conforme pasan los años de estar con una misma persona, ¿no? Porque cuando recién conoces a alguien... Ay, sí, ay, sí, todo. No, hombre, no, hasta Rosado andas. ¿Qué te pasó, Juan? No, es que fui con mi nueva novia a la playa, ¿no? Y todo Rosado andas de cumplir todo aquello que te piden. No, pero ya cuando tienes de repente varios años de relación ya es difícil. Bueno, eso yo siempre he dicho que las abuelitas siempre tienen la razón, ¿verdad? Y eso me recuerda a aquella frase que dice que las cosas cambian al paso del tiempo, ¿no? Y que entonces una vez que accedes, la perdiste. Regresamos después de esta pausa comercial para ver qué dicen las artistas famosas de Hollywood para mantener prendida la llama de la pasión. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso platicando con Jessy. Bueno, nos decía que una de las situaciones que frecuentemente existen como queja es ya no estar tan dispuestos a cumplir esa fantasía, a aventarse, a ser espontáneos, pero Scarlett Johansson... Ay, es que una de las... Híjole. Esa mujer. Halle Berry, Scarlett Johansson, Paulina Rubio. ¿Sabes una característica que me gusta de las famosas? No te quiero desviar del tema. ¿Es en Rubia? No, 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 no. O sea, ¿cómo? Entre más pietas, por mí mejor. De hecho, Halle Berry es una chica de color. Confieso, nunca he estado en mi vida con una chica de color. Es una de mis fantasías. Ya no la puedo cumplir porque soy casado. ¿Verdad? ¿O sí se puede? No, no, no. ¿Quién quiere que te responda? ¿Quién quiere que te responda? Oye, deberíamos de divorciarnos así como que... Temporalmente. Temporalmente. Fíjense que yo estaba pensando hoy en la mañana eso. No me haga caso. Estoy hablando de más. No me haga caso. Pero debería de haber recesos. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. ¿Vacaciones? No. Mi religión no me lo permite. No. Hay vacaciones. Años sabáticos. Mira, mira, yo veo varios en el estudio que están emocionados por eso. Ay, caray, bueno. Pero bueno, dejemos ese tema para después. Ese podría ser un tema si nos podríamos jubilar dentro del matrimonio. Pero bueno, te comentaba, te iba a comentar... Al año. Sí, años sabáticos será genial cada tres años. A suetos. A suetos, sí. Una de las características que a mí me llama mucho la atención en las mujeres, y principalmente así como que en las superestrellas con las que tengo cierta fijación, son las piernas. Me gusta que tengan piernas de bambi. Sí, flacas y de rodilla grande. ¿En serio? Paulina Rubio, yo creo que tiene para mí, es la mujer con las piernas más sexys. ¿En serio? Sí, tú me dirás que no tiene cintura, que está pareja. Paulina Rubio, sus piernas... Ay, no, el parado. A mí me estresa como se para cuando canta. Sí, sí, yo sé. A lo mejor como que no... A mí me gustan sus piernas. Son de bambi, son flacas y de rodilla así, ancha, de rodilla cabezona. Me gustan. Hasta lo dices con... Ay, Dios mío. Bueno, entonces... Ay, qué cosa. Bueno, esta mujer que deriva tanta emoción, ella dice que algo que recomienda es tener sexo en el carro, que a ella le fascina el asiento trasero. ¿Cómo ves tú esto para mantener? Eso es muy bueno. Yo traigo todavía un morete, creo que de los 19 años en la espalda con la palanca de los cambios. No, no se crea. No, es bueno, es bueno, nada más es peligroso, ¿no? Claro, claro, porque tienes que asegurarte que, bueno, sea un lugar que tenga cierta seguridad, ¿no? También, oye, bueno, yo creo que esta parte en general coincido en que es muy frecuente que sea atractivo tener relaciones sexuales en lugares donde pueda ser tanto divertido, que te puedan cachar como que sean pseudo públicos, que haya riesgo, pero creo que también tiene que haber respeto. Entonces, bueno, nada más asegúrate que no haya niños ahí a un lado que no se tienen que andar enterando de estas cosas. Claro. Fíjate que Heidi Klum dice que ella es una top model muy conocida por sus fiestas de disfraces y dice que también es bueno disfrazarse en la intimidad. Pero ya me decías tú que a los hombres como que no les gusta mucho eso. ¿Cómo podríamos hacer que una mujer lo convenza de ponerse su trajecito de Iron Man? ¿Sabes qué? ¿Qué? Con ese trajecito de Iron Man. Oye, es que me encanta. Gordo, vuela, me vuela, me vuela. No, bueno, qué cosa. Híjole. ¿Sabes, supongamos a mí que me funciona mucho en mi... ¿Te lo imaginaste, no? Literal, los vi volando y cayéndole a la morra en la cama, ¿no? Con el uniforme que no le alcanza a cubrir todo, que le llegue aquí como torerita. Ay, no, ya, para, para, para. Bueno, entonces, ¿cómo lo convencemos de eso? ¿Cómo lo convencemos? No sé, a mí me funciona mucho lo de las apuestas. Supongamos, puede ser en un evento deportivo, puede ser con la reacción de alguna amistad del grupito de la pareja, a manera de apuesta. No sé, con el final de una telenovela, algo que compartan como pareja y en lo que se pueda meter una apuesta. Y entonces, si no gana, le toca ponerse el trajecito. Ah, supongamos, va a jugar Cholos y supongamos, oye, mi amor, ¿qué onda? No, pues yo le voy al equipo contrario. Ah, sí, sí, órale, pues apostamos algo, órale. Ok, este, si yo gano, voy a querer que me hagas un striptease. Órale, va, flaco. Pero, y si yo gano, dice la mujer, este, bueno, pues quiero que te vistas de algo, ¿no? De Iron Man, de Batman, de Linterna Verde, qué sé yo, ¿no? O de Minion. Ay, la gente de Minion. Ay, no, eso es muy incestuoso. Vamos mejor con lo que dice Jessica Alba, que ella, fíjate, dice, es madre de dos niños, pero ella sigue creyendo que los encuentros sexuales de una noche no te convierten en una mujer fácil. Ella defiende estos encuentros que, bueno, comúnmente les llaman one night stand, porque dice que son una gran forma de explorar tu sensualidad y descubrir lo que te gusta. Finalmente hay que disfrutar los momentos. ¿Será cierto eso? A ver, eso no lo entendí. ¿Qué es lo que ella defiende? O sea, ella dice que tener encuentros sexuales de una sola noche, one night stand, o sea, sales... ¿Pero con otra persona? Sí, sí, sí. O sea, solamente una noche. Pues sales al antro, encuentras a alguien y dices tú, quiero, ¿no? Vas, conoces y todo. Entonces, ella dice que esta es una forma de descubrir lo que te gusta y que, bueno, que la vida es para disfrutarse. Ay, es interesante, ¿eh? Es interesante. Yo creo que la mayoría de las parejas inconscientemente lo desean en cierto momento, cuando de repente entran en crisis de pareja, el hecho de querer salir y conocer a alguien y arrancarse la ropa y esto y aquello. Pero, pues, muchas veces el compromiso que tienes con otra persona, pues, evita que eso lo hagas. Yo creo que si los dos están de acuerdo... Sí, cada quien, ¿no? Como relación de pareja. Pero fíjate esta parte que me parece interesante. Tú hablas donde ya hay una relación de pareja y están en un acuerdo y esto puede formar parte de un juego que enriquezca la relación. Pero, ¿qué pasa de esas veces que hay momentos en la vida en la que primordialmente es mejor o es más la costumbre que lo hagan los hombres, no siempre las mujeres? Pero creo que sí hay momentos donde ese es el tipo de vinculación que buscas de hay una vez, no te vuelvo a ver, como algo un poco más desechable o más para satisfacer el cuerpo, sin buscar la parte emocional. Pero también es importante tener presente que sí existe una necesidad emocional y que hay momentos en la vida en la que no es suficiente solo tener sexo. Esa cubierta. ¿No? Sí. Sí, claro, claro. Híjole, son temas bien complicados, Roberta. Es que donde entra, vuelvo a lo mismo, ¿no? Vivimos en una comunidad de repente muy apegada a nuestra religión, seas de la religión que sea, uno la tiene muy marcada desde nuestros padres, ¿no? Y como cultura, vivimos en una sociedad machista también donde el hombre puede hacer lo que quiera, pero la mujer no, ¿no? Hasta la llegas a ofender de una manera muy horrible, pero yo como hombre sí puedo, ¿no? Claro. Sí, la mujer es puta y los hombres son bien cabrones, pero el ser cabrón es así como, ¡eh, bravo! Pero fíjate otra postura que dice Jennifer López, y esta me parece también, aparte de difícil e intrínseca, pero muy importante, sobre todo tú porque eres hombre, ¿qué mensaje tienes en este sentido? Ella dice que los hombres deberían de por favor entender que los pezones de una mujer no son sintonizadores de radio, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen, Jessy? ¿Por qué de repente, o sea, por qué? Pensamos que son una parte que a ustedes les va a excitar mucho si las tocamos. Pero ¿por qué? El problema es que no sabemos muchas veces cómo tocar a las mujeres. Ese es el punto. Y para eso, señores, hay que leer. Sí, hay libros donde explican cómo tocar a las mujeres. Y lo más importante, cuando ya tienes bastante tiempo en esa relación, preguntar, ya de plano, si no tienes la capacidad de percibir qué es lo que le gusta y no le gusta a tu pareja, a la hora de tener una relación sexual, preguntarle, oye, mi amor, ¿cuál es la parte que más te gusta que te toquen? A lo mejor llevas ya dos, tres años de relación y te enteras que su parte erógena es la nuca, ¿no? Que le rasques la nuca o que le digas cosas sucias. No tanto como te muevas ni lo que dures, sino que a lo mejor dures tres minutos, lo que dure una pausa comercial, pero que le digas cosas bien sucias al oído, ¿no? O que le hagas voces como de niño, ¿no? Ay, qué rico, qué rico, qué rico. No creo que eso sea. Puede ser. O que le reguetones al oído. Algo así, no, sí, no, no. O que le des un masajito antes de... Pero fíjate, sería interesante si alguien nos está escuchando que sí le parezca excitante sobre los niños. Pero fíjate, me encantó la frase que dice ella. Es que dice, no nos gusta que nos pellizquen ni que sea como si trataran de encontrar una estación de radio. Ustedes creen, Dios, le encanta, pero en realidad lo que nosotros estamos pensando es, Dios, por favor, haz que se detenga. Pero a ella no le gusta eso. De esa forma. De esa forma. Tú bien sabes que hay otras que les gusta sentir dolor, ardor. Y fíjate que es la parte interesante. O sea, una cosa puede ser preguntar, ¿no? Como tal. Y la otra, que me parece muy buena estrategia, es pídele que se toque, que se masturbe frente a ti. Entonces, tú también puedes estar viendo cómo es la forma en la que ella manipula su cuerpo. O la otra es, bueno, tócame o házmelo como a ti te gusta. Entonces, ya te puedes dar tu cuenta que las mujeres, efectivamente, en un principio necesitan, la mayoría, no todas, una estimulación un poco más suave, incluso en los pezones. Y eventualmente, sí, claro, que puede ser placentero un pellizco y a lo mejor a quienes les encanta la mordida. Pero, o sea, si tú llegas y muerdes... Sí, no, no, espantas. Si ya llevabas como que de los 10.5 avanzados, ahí puedes perder todo. Así es. Puedes perder todo y te pueden decir, ¿sabes qué? Ponte los pantalones y vete de aquí, ¿no? Y hablando de puntos, Cristina Aguilera dice que es algo delicioso andar desnuda por tu casa durante un día entero de la semana. ¿Cuántos puntos le das tú a esto? Ay, del 1 al 10, 10. Sí, a mí me encanta estar desnuda en la casa. A mi mujer, a mi esposa no le gusta, se le hace antihigiénico, pero a mí me encanta. A mí me encanta. De repente hasta le molesta que esté sin camiseta, se le hace antihigiénico, pero de repente cuando ella no está en casa, yo sí en cueros en la casa, a gusto. No sé, el ventilarte esas partes que nunca se ventilan o el hecho de que les dé sol, no sé, es algo rico. Rico, tu cuerpo responde de una manera mágica. El hecho, tenemos un sistema nervioso fenomenal, tenemos un órgano que se llama piel, también fenomenal, que responde a corrientes de aire. El hecho de abrir una puerta, cuando uno trae ropa y que le pega ese airecillo, no lo sientes, pero cuando estás desnudo, la abre así, ¡ay! ¿No? Entonces, son experiencias ricas el estar desnudo. Y fíjate que yo creo que es más para los hombres, porque las mujeres todavía tenemos la oportunidad de usar vestido o falda a alguna época del año, y entonces puedes darte este placer, ¿no? O bueno... Que se les ventila la conciencia. Claro. Pero a uno no se nos ventila el curb, así como que todos los días, ¿no? No, no, tan frecuente. Entonces, fíjate que esa es una buena propuesta de ella, y también es porque es como irle enseñando el menú, ¿no? Así como, mira lo que hay, ¿no? También eso puede ir enseñando o que empiece la fantasía o empiece el jugueteo. Y recuerda que esa es una parte importante. Hay que crear toda esta situación desde antes y no esperar a que en ese momento solamente sucedan, ¿no? O sea, no es como cosa de momento. Pero fíjate que algo interesante es que Winnell Paltrow, ¿no? Sí. Esa es otra de las que pueda gustarte. Fíjate que ella dice que la mejor forma de evitar una discusión es practicándole sexo oral al otro. ¿Cómo ves eso? Tienes que saber hacerlo. Sí, no, porque capaz de que le muerdes y entonces ahí sí tienes doble conflicto. Sí, sale contraproducente cuando la chica que te lo está practicando no sabe hacerlo, no es nada satisfactorio para uno. Porque como es una parte muy sensible, fácilmente te pueden dañar. Entonces, tú bien lo debes de saber como sexóloga que seguramente muchas mujeres te han de pedir la técnica correcta para hacerlo. Porque hay una técnica, sí la hay, es una básica. A ver, ¿cuál es? No, no sé, no me atrevo a decirla. Dile tú, pero hay una básica. Hay cierta parte de la boca que no debe de rozar en esa parte tan sagrada de los caballeros. ¿Y te refieres a los dientes? Los dientes, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué me da pena hablar de estos? Y eso que es, Jessy Vázquez, que ha hablado de cualquier cosa y ya también lo has escuchado. Y si quieres seguirlo oyendo, por supuesto, mantente en sintonía que regresamos después de esta breve pausa comercial. Ya volvemos. Y bueno, claro que nos quedan muchísimas celebridades y consejos que nos tienen para dar, pero también tenemos muchas preguntas que muchas gracias por compartirnos tus preguntas, por mandarnos tus correos a pregunta.robertamedina.com También en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta y claro que en tus comentarios en nuestro canal de video de youtube.com La primera pregunta de esta noche es de una mujer y nos dice Hola Roberta, me gusta mucho tu programa y quiero decirte que gracias a tu programa he hecho algunos cambios para recibir a mi esposo. Nosotros nos vemos cada 15 días o cada mes y para que siempre esté encendida la llama de nuestro amor he empezado a poner un florero con unas rosas y dos fotografías donde estamos solamente los dos. Tenemos casi 24 años de casados. También he puesto en práctica algunas de tus sugerencias y seguimos creo que muy enamorados. Muchas gracias por tu programa. Ah, mira, qué buena onda. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, me parece un lindo detalle este de las rosas y de las flores porque seguramente esto hace que él sienta como esta expectativa de que estás, pues obvio, esperándolo. Eso me parece muy, muy romántico. Pero qué sugerencia le damos como para que también él se sienta como que lo están deseando. ¿Qué te gustaría? Piensa tú que si vas a ver a tu pareja cada 15 días o cada mes, ¿qué te gustaría ver cuando llegues? Es que ya tú, ah, quiere. Una bonita ropa interior. Ajá. Sí, a lo mejor. Pero ellos se ven cada 15 días. Sí, dice que se ven cada 15 días o cada mes. Yo creo que probablemente estén en ese momento separados. Ay, no necesitas nada. Llegas con un hambre, que como esté, ¿no? Aunque tenga la mascarilla de aguacate, sacas unos totopos, se la quitas. Ay, no, no, por Dios, no. Y después que suceda todo lo que tenga que suceder. Oye, la ves cada 15 días. Sí, pero los totopos con el aguacate no fueron muy eróticos. Imagínate, es algo sexy, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees? No, no, no. Unos pepinos, le echas tajín y ya después que pase lo que tenga que suceder. A mí sí me gusta mucho eso de utilizar sustancias, ¿eh? Sí, pero el tajín, por Dios, pica. Pues. Bueno, ok, se los dejamos de tarea de la semana, ¿no? Prueben el tajín. Pero fíjate, me parece interesante lo de la parte de la lencería. Y quizá también preparar en algún momento algún escenario, alguna otra sugerencia. Qué bueno que lo estás esperando. Esto seguramente para él es algo muy importante. Sin embargo, también es importante encender un poquito como la parte, híjole, quizá un poquito más cachonda, ¿no? Como también mandar señales y hacerles saber. Sabes, a lo mejor empezar a mandarse mensajitos de texto, cuando vienen en el camino, ¿no? De preparando el camino, ¿no? Hablando o otras cosas que también puedan abrir esa llama. Y muchísimas gracias por seguirnos. Y no solamente por seguir nuestro programa, sino por seguirnos con nuestras locuras y sugerencias que también les hacemos. Un hombre nos dice, Tengo un problema, mi pareja de hace tiempo no quiso tener relaciones sexuales conmigo. Y de repente ella abandonó la casa. Mi hijo se quedó conmigo y para todo me saca el pasado. Yo la sigo queriendo. ¿Qué puedo hacer? Híjole, me imagino que es el hijo el que le saca el pasado. Bueno, creo que de alguna manera para tu hijo puede ser un poco difícil de entender estas cosas. No me dices exactamente la edad de tu hijo, ni hace cuánto tiempo que se fue, ni si él tiene comunicación con ella. Creo que esas cosas me harían muchísima falta para poder darte una respuesta más adecuada. Lo que sí creo es, primero, puntos importantes a tener presente cuando hay una separación. Es el hecho de no mentir, pero tampoco no dar más información de la que pueda sostener el hijo o el adolescente con el que se queda, porque esto puede generar la forma de aceptación o de rechazo que tenga hacia su mamá o esta pareja. Y entonces, en ese sentido, puedes tú también tener una historia consistente que siempre le estés compartiendo y le estés diciendo. Y, bueno, no sé, es que de repente tampoco sé por qué es que abandonó la casa. ¿Y qué puedes hacer? Yo te sugeriría, toma algún momento de acercarte con alguna persona que te pueda dar una orientación donde puedas expresar y platicar todos estos temas. Ir con un psicólogo y que alguien te apoye, créeme lo que es algo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos viene bien a hacer, porque no podemos ser expertos en todo, pero sí podemos decir, bueno, esto de repente ya no sé cómo hacerle, busca que alguien te ayude, porque, bueno, finalmente la vida de tu hijo y me parece que también estás teniendo esta dificultad de poder dejar la idea y a ella en un pasado. Entonces, qué mejor que encuentres a alguien que te pueda orientar específicamente y puedas hacer algo diferente para poder salir adelante. Una mujer nos pregunta, hola, estoy en la secundaria y he visto que mis compañeras y compañeros ya han tenido relaciones sexuales y a mí me da curiosidad, pero también miedo. Primera pregunta, ¿cómo sé si estoy preparado para tener relaciones sexuales completas? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo supiste tú? Híjole, yo no se sabe, de repente te llega, te llega la oportunidad. Lo que sí me gustaría comentarles es que no lo hiciera por el hecho de experimentar nada más, que se esperara hasta que ella sintiera amor. Igual también que no se esté preocupando por, y la otra persona sí llegará a estar enamorada de mí o no. Que lo haga por amor, que lo haga cuando ella sienta que esa persona con la que va a estar le gusta y hay sentimientos muy fuertes, ojalá y que sean afines, pero que no lo haga por la presión social de que todas sus compañeritas ya lo hicieron y luego de repente el bullying es fuerte, ¿no? Ay, ahí viene la virgencita y vamos a ponerle una veladora y cositas de esas. No te apresures, ya tendrás muchísimo tiempo de hacer todas las locuras en cuanto al sexo se refiere. Y sí, esa sería mi opinión, no consejo mi opinión. No lo hagas por experimentar, espérate hasta que tú sientas amor. Y fíjate que es muy importante que la decisión surja de ti desde una conciencia, es decir, este es el momento, tú lo vas a saber, ¿no? Si todavía tienes, y a mí me parece súper importante la palabra miedo, tú claramente dices, tengo miedo. Cuando nosotros tenemos una inseguridad, y bueno, hasta Shakira lo dice en una de sus canciones, ante la duda es un no, o sea, si no tienes esta certeza, no lo hagas, hay mucho tiempo por delante, ellas o ellos han tomado su decisión y eso no significa que tú tengas que cambiar la tuya. Entonces, tú lo vas a darte cuenta y sí, es importante tener presente que la relación más importante entre dos personas para que tú decidas entregar tu cuerpo, y no estoy hablando de virginidades, entregar los límites de tu cuerpo, sea confianza, respeto y amor. Y si eso está para ti y es un buen momento, y tienes clara cómo evitar las posibles consecuencias negativas, pues bueno, quizá sea un buen momento. La dos es, ¿puedo quedarme embarazada sin penetración? Y la respuesta es sí, si hay una eyaculación fuera, dentro del área de la vulva o cerca, o sea, no tiene que ser dentro de la vagina, obviamente, si no hay penetración, pero con que esté fuera, o sea, la lubricación femenina puede ayudar a que los espermatozoides caminen y a fin de cuentas, pues se ocupa solamente uno. Y aparte la vida promedio de los espermatozoides es de dos a tres días, así que tienen el tiempo suficiente para andar ahí como loquitos y encontrar el camino y llegar y fecundar, ¿no? Eso es muy cierto, entonces. Tenga cuidado con esos jugueteos, ¿no? Principalmente si no estás pensando en serio con la persona o no está por tu mente, pues, procrear, no tener familia. Y pregunta, ¿puedo quedarme embarazada en la primera relación sexual? Y claro, ¿no? O sea, justo te decíamos que incluso sin tener penetración, entonces la primera es una perfecta oportunidad para el embarazo. ¿Puedo quedarme embarazada si tengo el periodo menstrual? Bueno, esto es una situación muy difícil de asegurarte porque, aunque un ovario, recuerda que tenemos dos ovarios, y entonces uno funciona un mes idealmente y el otro funciona el otro mes idealmente, ¿no? Y cada uno tiene su ciclo. Pero recuerda que las mujeres podemos ser irregulares por múltiples factores o cuestiones emocionales pueden hacer que se nos adelante o se nos retrase el periodo. Y entonces tú puedes estar menstruando por proceso natural de uno de los ovarios, pero puede que el otro también se active y pueda generar una ovulación. Entonces, no es seguro que evites un embarazo teniendo relaciones sexuales durante la menstruación, por lo que no debes omitir utilizar protección. Esto es, al menos un condor que pueda asegurarte o que pueda maximizar las posibilidades de que evites el embarazo. Y la última de ella es, aunque mi pareja parezca sana, ¿puede contagiarme de alguna enfermedad de transmisión sexual? Eso, claro. Claro que sí. Claro que sí, definitivamente. Y pues digo, hay que utilizar siempre la precaución. Es molesto de repente para uno como hombre el hecho de que si una mujer va a empezar a tener una relación duradera contigo, te pide exámenes. Pero también se me hace justo que te lo solicite, porque pues así como ella te va a brindar tanto sus sentimientos como su cuerpo y ella está segura de que lo tiene sano, pues obviamente pide lo mismo. Claro. Y fíjate que en la adolescente es un poco más difícil que se logre esto por las cuestiones económicas o de acceso, pero sí tienes que tener presente lo siguiente. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual no se ven. Entonces, eso no significa que porque tú lo puedas ver como muy sano y no le veas nada que le esté caminando por ahí, los virus, las bacterias no son perceptibles la mayoría a la vista humana. Entonces, no te confíes de eso. Siempre recuerda que la primera persona a la que tienes que proteger en todo momento es a ti. Y si tú no lo haces, seguramente es menos la posibilidad de que alguien más lo haga por ti. Un hombre nos pregunta, hola, tengo una pregunta, me la podrías contestar. ¿Cómo puedo saber si una mujer finge tener orgasmo? Porque la mujer cuando está excitada siempre está húmeda. Dicen que hay que verla a los ojos, que si la pupila está dilatada es que no ha mentido. ¿Me podrías responder? A ver, Jessy, tú que eres hombre, dime cómo saber si una mujer finge el orgasmo. Esa es una preocupación bien común en los caballeros, saber si uno está haciendo bien la chamba, si lo que estás haciendo le está gustando a la mujer. Hay algunas respuestas fisiológicas que las mujeres no pueden esconder. Número uno, se sonrojan. Número dos, empiezan a sudar. Número tres, hay unos quejiditos que, digo, tienes que ser muy, muy falto de experiencia en las cuestiones sexuales para saber si lo que tú estás haciendo le está gustando o no. Creo que cuando un hombre llega a esta pregunta es porque ya he estado con muchas mujeres. Hay otra también, de repente, pues digo, tienen que estar bien descubiertos y al momento en el que se supone que ya llegue al clímax, los dedos de los pies como que se les tuercen. No empiezan a hacer movimientos medios extraños. Esas son datos que tú te vas a encontrar que están girando por internet. Todo depende de la mujer como reaccione. Te faltó el único que no se puede falsificar. Todos los que me dijiste, digo, ok, sí, es cierto, los dedos que se encorvan más no necesariamente los puedes fingir, ¿no? ¿Prefieres a lubricar? No, pero no todas las mujeres tuercen los pies y luego puedes sudar mucho, pero a lo mejor no llegaste al orgasmo que ya estás toda roja y sudorosa. Son las contracciones vaginales. No me digas que no las has sentido, Jessy. Ah, no, sí, claro, claro. Entonces, estas contracciones que son involuntarias, ¿no? O sea, hay mujeres que tienen como esta parte rítmica de estar apretando, que es a lo que le llaman el perrito. No sé si sepas algún otro nombre. No me sabe los términos. O que lo comen, ¿no? O que lo muerden. Y esas son contracciones voluntarias. Pero un orgasmo siempre va acompañado de contracciones involuntarias y que son arrítmicas. Entonces, así como de repente fuerte y luego, ya, ya, cesa, ¿no? O sea, esa parte donde como sientes estos impactos de así como si te medio, pues sí, literal, ¿no? Como que te aplastan el pene y que son así ligeros y rápidos. Esos son lo mismo que les sucede a los hombres. O sea, los hombres también se tiene que contraer toda la estructura muscular para aventar la eyaculación. Entonces, cuando llega a suceder, eso es un orgasmo genuino, ¿no? Es cierto que la pupila se dilata, pero la pupila también se dilata ante un proceso de excitación. Entonces, finalmente, eso solo te dice que tú le atraes a esa mujer y que, bueno, esa mujer puede llegar a estar caliente. Pero el orgasmo, solo esas contracciones te lo pueden asegurar. Regresamos con más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Y ya estamos aquí de regreso. Y sabes que siempre nos encanta platicarte esas cosas extrañas que suceden en el mundo de la sexualidad en algún otro país y en esta ocasión, incluso en otro continente. Esto sucedió en Mozambique. Fíjate que un joven chamán, Geni Zulu, a él le dijo su médico brujo que si él se dejaba y que hacía este sacrificio, él iba a ser millonario. Entonces, pues bueno, se lo dice el brujo. Claro que él lo obedece. Y el sacrificio era lo siguiente, que permitiera que unas hienas le comieran los órganos sexuales. Él entonces fue mutilado de los genitales y de tres dedos del pie porque a él lo convence este brujo y bueno, va y lo hace. Ingresó al Hospital General de Zambia y que, pues obviamente está en un proceso de recuperación. Él dice que él comentó con varias personas que eran millonarios y que le dijeron que sí, que efectivamente había que hacer lo que el brujo decía. Entonces, él va, lo permite, ahora es hospitalizado y él dice que, pues el haber cumplido esta orden divina, a él lo tiene muy motivado y a pesar de haber perdido estas partes importantes de mi cuerpo, aún creo y quiero volverme millonario. Ah, sigue esperando. Sí, sí, sí. Bueno, es que ella hizo su sacrificio. No sé quién ocupa más ayudas psicológicas, el chamán o el que se dejó mutilar por las hienas. Y por las hienas, o sea, ni siquiera una mutilación un poco menos dolorosa. O sea, así es. Entonces, él, pues bueno, está esperando ahora la recompensa de su sacrificio. Y creo que esta parte me parece interesante. Siempre he defendido la sabiduría que tienen los ancianos y que pueden otorgarte otras personas de conocimiento y quizá también de propuestas alternativas. Pero creo que debe de haber una línea en la que tú cuestiones, ¿no? O sea, esto es una clara ejercicio de una mutilación. Y él, con tal de llegar a ser millonario, porque se lo dijo el brujo, se permitió. Imagínate el resto de su vida mutilado. No, tremendo, tremendo. Y es que hay muchas personas que tienen carencias. Tienen carencias, ya un periodo muy largo de carencia. Y cualquier persona, cualquier solución que les des a esa falta de, pues lo van a hacer. Lo van a hacer. Esto es algo muy exagerado, pero ¿a cuántas personas tristemente no les ven la cara por tener alguna necesidad y que aparentemente tú se las cubras de alguna forma y terminas, pues, viéndole la cara, ¿no? Cuidado. Y entonces, la moraleja para todos sería acércate a cualquier, este, ¿qué será? Cada vez que te acerques a una persona que te pueda dar una orientación, y así sea, brujo, médico, sacerdote, psicólogo, este, terapeuta, chamán, lo que sea, es siempre tienes que darte la idea, ¿no? Y filtrar de nunca ponerte en peligro, porque, bueno, no creo que ninguna persona que realmente tenga un bagaje y una formación te pueda obligar a que te pongas en riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esas consideraciones. Este chavo creo que es demasiado tarde para él, pero, bueno, ojalá encuentre algún otro consuelo o, pues, se haga millonario, ¿no? Digo, a lo mejor eso le va a consolar la vida. Pero nosotros tenemos una propuesta para ti que va a ser mucho más consoladora y esa es la posición de la semana. La posición de la semana se llama la Fuerza G y, bueno, aunque suene un poquito, no sé, como de Star Wars o algo así, ¿no? El nombre. Pero, bueno, esta sucede de la siguiente forma. Ella se acuesta en su espalda, él se arrodilla acercándose a ella y entonces la va a levantar de las piernas hasta que las nalgas queden a la altura de su pene. O sea, va a tener que hacer algún esfuerzo. Él la penetra y al estar ella apoyada en su espalda, él le junta las piernas y, pues, se asa a sus pies, ¿no? O sea, se los toma de sus pies y es así la manera en la que puede sostenerse. Las ventajas es que va a haber un contacto visual entre los dos. Él va a descansar sobre sus rodillas. Ella va a descansar su peso en su espalda alta y sus hombros. Él va a lograr una penetración profunda. Y, por supuesto, que ella va a recibir una penetración dirigida hacia el punto G. Precisamente de ahí surge el nombre de la posición. La desventaja es que, bueno, ella va a poder sentir mucho peso sobre su pecho, ¿no? Sus pulmones. Él va a tener que equilibrarla a ella a la vez que está con el equilibrio de las arremetidas pélvicas, ¿no? De las embestidas. Y, pues, bueno, no hay mucha estimulación directa en el clítoris. Entonces, ahí va a ser como un acto de... Es buena la posición, ¿eh? Sí. Es buena. Sobre todo por las sensaciones que siente ella, ¿no? Sí, sí, tienes buenas... Es una posición donde ella recibe más placer que él, pero también él se siente bien por el hecho de que está haciendo fuerza. Y, o sea, mírame, pude hacer la posición que nos dijo la doctora Roberta. ¿Verdad, no? Sí, sí, hasta me emocionaste. Entonces, esa es la recomendación, por supuesto, que tu pareja también tiene que ser, pues, bueno, delgadita y exquisita, si no, ya quiero verlo. O los brazotes que tienes que tener, ¿no? Sí, también, ¿no? Bueno, aunque también muchas cosas son de mayo. Es de maña, sí, es de maña. Es de maña. Claro, puedes ayudarte con almohadas. Sí, sí, sí. Sí, todo es de maña. Luego te voy a dejar cuál es mi posición preferida. Se llama la del helicóptero. ¿Qué es cómo? Para que... Esa es mi posición sexual preferida. A ver, pero platícanos de una vez, dinos cuáles. ¿De una vez? Sí, 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 sí. Sí, pues, mira, haz de cuenta que... ¿Puedo usar estas dos cosas? Sí, claro. Sí, haz de cuenta que este es el hombre. Ajá. Bueno, entonces, el hombre, hagan de cuenta que está acostado en la cama, está acostado en la cama, y esta es la mujer. Se sube, pues, ahí hay penetración, y entonces él se queda derechito, así, quietecito, así, sin que se mueva, y la mujer con las manos empieza a ayudar y empieza a girar. Empieza a girar, y ya nomás, tú estás acostado y ya nomás le llevas así. Cuando pasa la piernita así, y está girando. ¡No, no es cierto! Y estoy vacilando. ¡Hasta creer! Pero, ¿cómo te decía? Yo estaba construyéndolo todo en mi cabeza. Estoy jugando, estoy jugando. Oye, estos quietecitos y nomás ves los tobillitos, vas a... Pero yo todavía estaba pensando, y yo dije, no, pues, eso tendría que ser anal, porque va a girar, no creo que como de la vuelta. No, estoy jugando, estoy jugando. Tantos años de conocerte y todavía sigo cayendo, Jesse, pero precisamente donde queremos que tú caigas es en el juguete de la semana. ¡Hay juguetes, hay juguetes, hay juguetes! Ya estamos aquí de regreso en este programa que es súper divertido, y por supuesto estamos con el juguete de la semana. Seguimos con nuestra serie de los juguetes de la semana domésticos, caseros, y la verdad es que muchísimas gracias, porque me encanta que... Bueno, me encanta platicar con ustedes en Facebook. Estamos en la producción y yo, bueno, ¿cuáles son juguetes sexuales caseros? Entonces, la idea de esta semana y de la próxima semana ha sido gracias a ustedes y su participación. Muchísimas gracias por seguirnos en Facebook. Y ahora te vamos a recordar. ¿A ti te tocó que cuando estabas en la escuela te disciplinaran con la regla? Sí, ¿cómo no? Me pedían que hiciera el osito. ¿Cómo es el osito? El osito, pones tus cuatro dedos así y pum, te van con la regla. Entonces, es horrible cuando la regla impacta sobre esta parte de los dedos, y más si tienes un poquito larga la uña, duele horrible. O sea, un reglazo del maestro te sacaba la lágrima. Pues hoy lo que queremos que te saques son gritos de placer. Ah, caray. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué tal si jugamos un poquito de disciplina? Puede ser la maestra disciplinando al alumno mal portado, o puede ser, no sé, el maestro estricto, y entonces la alumna que debe obedecer al maestro. Entonces, con la regla de 30 centímetros que todos pueden encontrar en su casa, y si no se las pides, prestas a tu hijo. La limpias, por favor, antes de regresársela, ¿no? Digo, pero entonces con la regla... Mamá, ¿por qué la regla tiene sangre? Porque tiene un pedazo de piel aquí en la cuna. Yo no pensé en sangre, yo pensé como alguna manchita blanquecina, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde vas a pegar con la regla? En todos lados, en todos lados. Y entonces ahora, lo que podemos hacer con la regla es, por ejemplo, pues algún niño mal creado que haga travesuras, ¿no? Darle así en las nalguitas. A ver, pégame, pégame. Sí, pégame, pégame. ¡Ja, ja, ja! Algo así, así. ¡Ah! 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 ¡Más, Roberta, más! ¡Ay, qué cosa! Bueno, eso puede ser en las nalguitas, pero ¿dónde más? ¿Qué más harías con la regla? Eh... ¿En el clítoris? En la espalda. En la espalda. Así, claro, sí, no, pues es como ligerito, ¿no? Las golpecitos así, ¿no? En la espalda, en la espalda puedes pegar. ¿Como con ritmo? Ajá, sí, nunca peguen en esta parte de la espalda, ¿no? Porque esta parte es, este, duele mucho, es donde están los riñones, ahí, ¿no? Entonces, o en la parte de arriba o en las nalgas, ¿no? Este, sí, esa es regla básica de dominación. En los muslos. Así es. Entonces, el clítoris también podemos, con el filo, ¿no? Pasar por la espalda, por las diferentes partes de la piel. ¿Qué más puedes hacer con la regla? No sé, pues se me corrita los muslos. A ver, penséme, ¿cómo sería? Así como... ¡Ay, sí! ¿Se siente rico? ¿Se siente rico? Entonces, fíjate, y claro, porque puedes ir subiendo, ¿no? Claro. Ok, entonces, todas estas cosas puedes irlas haciendo con una regla, que por supuesto, seguramente... Oye, te quedas jugando solo con la regla y la mujer a un lado. Y tú superinteresas, no, no hagas eso, por Dios. Tienes que ir a la reglándole duro. O ella, ¿no? Entonces, bueno, puedes irlo utilizando en todas estas partes, y claro que también, por ejemplo, también los pezones, también pudiera ser agradable, o aquí, como en el cuello, recorrer el cuello con el filito. Entonces, eso puedes hacer con tu juguete de la semana. Pero por supuesto que también tenemos la tarea de la semana. Y ahora estamos en el mes del niño, estamos en abril. Entonces, la tarea de la semana, claro que si ya fuiste a sacarle la regla de los útiles escolares de tu hijo, pues vamos haciendo una tarea algo así divertido. ¿Cuándo eras niño te gustaba ir al parque? Ah, claro, sí, 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 sí. ¿Y algún día fuiste al parque a hacer cositas ya de adultos? No, al parque... Ah, claro que todo el mundo ha ido al parque a hacer cositas. No, no, no. ¿No ha sido? No. Pues entonces ya no tienes de tarea, Jessy, porque la tarea de la semana es ir al parque, ¿no? A que, obviamente, digo, por favor, vas a ir en la noche, cuando ya no haya niños alrededor y a disfrutar de cualquier tipo de estimulación que pueda ir prendiendo los motores, ¿no? De repente puedes aprovechar para ir sin ropa interior y también utilizar los columpios. Ya sabes, hablábamos hace un ratito de qué rico es sentir el aire y el contacto que puedas estar teniendo, practicar diferentes formas de estimulación y, bueno, disfrutar del subibaja, del caballito. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en un parque. Claro. Sí. ¿A qué horas tendremos que ir al parque? Pues ya pasada la noche. Sí tiene que ser un parque donde no haya niños, por favor, porque, bueno, insisto en que los niños no tienen que saber de ese tipo de cosas. Y, por supuesto, es que hay muchos parques. Últimamente me he dado cuenta que hay parques que no los cierran y tienen los columpios y todo. Entonces, claro, puedes hacer cosas divertidas. Ok. No, sí, sí, ya se me vinieron muchos a la mente. Yo les puedo decir algunos que hay. Hay, ¿sabes dónde hay uno? Por la colonia 20 de noviembre. No sé si lo has visto. 20 de noviembre. Sí, está por el hospital, por un hospital muy famoso que está ahí. Allá hay un parquecito con columpios que, bueno, también los puedes utilizar en la noche. Y el otro día, en esta semana, vi otro parque. No, fue la semana pasada. Pero hay muchos parques en el área pública que en el parque Teniente Guerrero, claro, también hay jueguitos. Entonces, ya se los cierran a las 11 de la noche. Entonces, hay muchos parques a los que puedes ir y, por supuesto, disfrutar de esto. Pero la parte interesante es que ya vayas sin ropa interior, ¿no? Ah, o sea, tenemos que ir sin ropa interior al parque. Claro, sí, sin ropa interior. Para que puedas ir disfrutando así del contacto, del aire, del roce de la tela. Entonces, no me voy a poder aventar por la resbaladilla. Claro que sí. Se pegan las carnes, ¿no? Bueno, pero vas a ir con ropa exterior, ¿no? Vas a ir sin ropa interior, pero con ropa exterior. Ah, ok, ok. Si no puedes ir desnudo, porque es un área pública y menos infantil. Entonces, bueno. Va a ser la emoción de saber que no trae chuninos. Claro, la emoción, claro. Y el contacto que puedes tener con tu pareja y el ir experimentando, ¿no? Y todo ese contacto. Que, por supuesto, aquí recuerda que una parte bien interesante es la complicidad. Entonces, esta planeación desde encontrar el parque, a qué horas van a ir, qué van a hacer, todo esto es parte del juego que queremos que nos compartas. ¿Cómo te fue? Escribiéndonos a pregunta arroba robertamedina.com Jessy, ha sido un placer, un placer emocional de volver a compartir después de muchos años contigo, pero sobre todo súper divertido compartir este programa. Dinos que regresas a Sexo con Roberta. Claro, sí. Cada que me invites con todo gusto que soy contigo, ha sido un placer haber tenido Sexo con Roberta o estar en el programa Sexo con Roberta. ¿Qué es lo correcto decir? Pues, era la primera, pero no queremos que nos regañen. Entonces, nos quedamos con la segunda. Pero dinos las redes sociales donde te pueden encontrar. Pueden buscarme en Facebook como Jessy Vázquez, en Twitter, arroba Jessy Voz. Son las dos formas en como pueden tener contacto conmigo. Muchas gracias, Jessy, por venir. Y bueno, te esperamos muy pronto. Y a ti también, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, que para mí siempre es un placer compartir. Muchas gracias por tus preguntas. Recuerda, si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, estamos con una promoción, 200 pesos, desde 200 pesos psicoterapia. Pero sobre todo, recuerda y siempre ten presente que antes de dormir, nos sintonices para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.